Creo que tenemos invitados ya, muchachos, aquí a esta hora. Sí, señor, ya está con nosotros el profesor Lucas González, director técnico de la América de Cali. Ah, porque veo las fotos de... No, de... Cruyff, Cruyff. De Johan Cruyff. Claro. Del creador del fútbol moderno, de Johan Cruyff. ¿Sabes qué dice la leyenda de Cruyff? Dice que el fútbol se juega con el cerebro, dice la leyenda. ¿Alcanzas a mirarla? No, no, pero para... El creador del fútbol moderno es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Él, digamos, de todo eso se nutrió de gran Johan Cruyff y después viene todo, vamos a saludar al profesor Lucas. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo, Mariano. Voy a dejar que Mariano, desde Bogotá, salude de entrada primero al profesor Lucas González, que estuvimos tres intentos con él fallidos, los tres intentos. Pero como nosotros no peleamos con nadie, queremos hablar con el profesor Lucas González, técnico de América de Cali, y sabíamos que tendríamos el momento oportuno. Mariano, bien puede saludar el profesor Lucas González. Bueno, para mí es un gusto saludar a Lucas con las buenas tardes. Escuché, vi el partido, por supuesto, y escuché todo, y vi toda la rueda de prensa que hiciste después del partido, Lucas, y la verdad me encantó, me encantó la rueda de prensa. Digamos, vos siempre hablás muy bien, pero cero dato, cero data, no diste ni un dato, ni un solo número diste. Y hablaste muy clarito de cómo fue el partido, cómo te sentiste, cómo te preocupa no tener la pelota, lo que le dijiste al chico que fue expulsado, cómo se planteó el partido con 10. Yo aprendí mucho en la rueda de prensa y te agradezco. Lucas, ¿cómo estás? Hola, Mariano. Buenas tardes a ti y a todos y muchas gracias por la invitación. La verdad que fue un partido muy, muy duro. Ya era duro de entrada por las condiciones que teníamos. Desafortunadamente hay un par de jugadores que cargan con lesiones de la temporada pasada y no los podemos usar, y los refuerzos que nos han llegado, que son muy buenos, pues han llegado tarde y tampoco estaban en posibilidad de jugar este partido. Entonces nos tocó iniciar ya en condiciones difíciles y cuando te quedas con 10, este partido se pone muchísimo más patos arriba. Pero bueno, los chicos demostraron la actitud del esfuerzo, lo sacamos adelante y bueno, básicamente eso fue lo que yo dije después. Lo que me parece, Lucas, es que al equipo le faltó elaboración y es lógico, porque faltan los muñecos, los que marcan la diferencia están faltando. Y me parece que el equipo en el primer tiempo supo leer la táctica y la forma de salir jugando que tenía Tolima y las llegadas que produjo fueron más por recuperación rápida y alta que por elaboración propia. Sí, sin duda. Nosotros sí tenemos una idea de juego muy clara, que lógicamente no es cerrada, sino que va creciendo y va evolucionando en la medida que vas conociendo a tus futbolistas. Pero los grandes rasgos están, ¿no? Queremos tener el balón, queremos tener lo posible en campo contrario y cuando lo perdemos lo queremos recuperar. Entonces, sí estudiamos a Tolima como lo hacemos con todos los rivales. Nos dimos cuenta que ellos también venían a presionarnos muy arriba. Desafortunadamente no teníamos, no podíamos contar ni con Andrade ni con John García para este partido. Entonces optamos por elegir la mejor alternativa desde el punto de vista de divisiones menores. En este caso el jugador que mejor conviviese con esa presión. Pero sin embargo es un chico de 18 años que es su primer partido y que es normal que le cueste jugar en el Pascual con tanta gente. Entonces, intentamos fue atraerlos y sobre todo Jorge Soto que es muy bueno encontrando pases largos que buscásemos cuando ellos venían a perseguir principalmente a los extremos y a los jugadores de arriba ese espacio que dejaban en la espalda. Así marcamos el gol y como tú lo decías, no en recuperación también. Teníamos un plan muy claro de cómo recuperarlo, hicimos bien. Desafortunadamente recuerdo una ocasión que tiene Facundo clarísima que precisamente parte de un balón que recupera Portilla o que Portilla obliga a un pase atrás. Y Facundo estaba donde tenía que estar. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo. La verdad que desde el punto de vista de recuperación el partido fue bastante bueno en la primera parte. Mariano, Gato, te interrumpo un segundo. Es que me escriben acá en redes, escribe Valeria, escribe Jessica, Valentina, Nicole, Daniela, Sara. Bueno, la lista larga de mujeres que quieren verlo. ¿Es posible verlo, profesor Lucas González? No lo digo por mí, ¿no? Se puede por videollamada. Profesor González, América ha mejorado su facha. Tiene un técnico bonito, el arquero es bonito, Jorge Soto. Y las chicas, no, venga, perdóneme, las chicas quieren verlo. No sé si se puede dar, profesor González. Le dio gusto, le dio gusto. Le dio gusto. Le dio gusto. Le dio gusto. Acá estoy, acá estoy. Profe, y le digo, disculpe, perdóneme, profe, le digo algo, es que mire, Valeria, Jessica, Valentina, Nicole, Daniela, Sarita, hay una cantidad de chicas enloquecidas con Lucas, y digo, voy a pedirle el favor al profesor, voy a pedirle el favor al profesor Lucas González, que muestre su pinta, su facha para estas chicas, tiene club de fans y eso está bien. Siga, profesor. Siga, Mariano. Profe, un placer, te saluda el gato, te mando un abrazo. Dos preguntas, profe, la primera. El América normalmente va a jugar así, con vértigo, con pelotazos, transiciones rápidas, o con la presencia, como dijo Mariano ahora, de los muñecos, como Cardona, como Carlos Darwin, tendrá mayor pausa en fútbol por dentro, en esas zonas dos para adelante. Gato, muy buenas tardes. Sí, precisamente lo que queremos es que sea un equipo que sea lo más impredecible posible. Ok. Entonces, queremos un equipo que reconozca ventajas. Nos enfrentamos a un equipo que viene prácticamente a presionarte uno contra uno en todo el campo. Si te presionan uno contra uno en todo el campo, va a ser muy difícil generar ventajas en tu campo. Bueno, la ventaja va a estar a la espalda de los últimos jugadores de ellos. Hay momentos en el partido donde precisamente yo hablo mucho con mis jugadores, y yo veía que cogiendo la primera parte a Cristian Barrios, y mandándolo adentro, él juega extremo por derecha, este partido lo hizo extremo por derecha, pero mandándolo adentro, y bajo, yo le decía, ubícate cerca al árbitro, cerca al árbitro. Los centrales de ellos se iban a salir a perseguir. Y evidentemente así fue, y ya era simplemente cuestión de que Jorge Soto identificara ese espacio que dejaba el central que venía a presionar para poder encontrar ese paso a la espalda, y así fue que logramos marcar el gol. Ahora, si yo soy sincero, yo prefiero o disfruto más, me siento más tranquilo, si las ventajas las encontramos con esa elaboración, teniendo el balón y sometiendo completamente al equipo mondial en su campo. Pero eso no siempre va a pasar. Pues cuando no pase, tenemos que ser suficientemente inteligentes para entender que tener el balón no es un fin, tener el balón es un medio para marcar gol. Y si el equipo nos viene a buscar y deja el espacio a la espalda, lo vamos a aprovechar. Así como lo hicimos este partido. Me llama mucho la atención, porque entonces eso significa que el gol, Mariano y compañeros, y esto lo habíamos conversado, no fue una casualidad el saque de Soto. No fue una casualidad, fue una búsqueda de ese momento. Una búsqueda de ese momento, ¿eh? Me parece importantísimo. Profe, Cardona ha dicho ayer a los muchachos de WinSports que si el partido frente al Unión Magdalena iba a ser sábado y si usted lo iba a tener en cuenta de una vez jugaba. ¿Así se lo ha comentado él a usted? No, imagínate las ganas que tiene Edwin de jugar. Edwin viene de, por lo que ha hablado con él, ¿no? De un paso en donde él se ha sentido frustrado en su último semestre. Él ha sentido que no ha podido aportar lo que él quería y tiene unas ganas enormes de jugar y tiene unas ganas enormes de demostrar. Yo tengo, en ser sincero, Edwin Cardona es uno de esos futbolistas que a mí me ha enamorado con su fútbol, como ha pasado con otros en el fútbol colombiano. Recuerdo su paso en 2019 por Boca, el de Nacional evidentemente, pero en Boca era un jugador que marcaba muchísima diferencia por su talento. Ahora apenas tiene 30 años y no recuerdo haberlo visto en una forma física como está ahora, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Edwin cargar con su barriguita y ahora la verdad que no se la encuentro. Y tiene unas ganas enormes de jugar. Entonces, seguramente que si nosotros vemos que ya está listo para aportarle el equipo, lo tendremos, el partido el sábado se ha aplazado, así que tenemos un par de días más para el partido de Copa con Nacional y esperamos que ya está disponible y que nos pueda ayudar ahí. Profe, ¿y qué pena? Dale, 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 dale. Para seguir con el tema de Edwin, que hablamos en saque largo, yo le pregunté específicamente, es algo que me tiene obsesionado, Lucas, la posición en la que vos vas a utilizar a Edwin. En Boca jugaba 4-4-2 y él jugaba por izquierda, hacía tandems por lo general con Fabra, Fabra iba por afuera, que es un jugador muy ofensivo, y él se cerraba como interior por izquierda para tener arco de frente, que para mí es la posición ideal. Él, cuando le dije extremo, no le gustó tanto, extremo no le gustó en el 4-3-3, le gustó más interior por izquierda. Y yo creo saber que a vos te gusta también en esa posición, ¿no? En el 4-3-3, por izquierda como interior. Bueno, sin duda que ahí nos podría ayudar. También podría ser con, jugando como extremo, viniendo dentro, si tenemos un lateral, que pase mucho a campo contrario, porque si tienes ese lateral, como por ejemplo Schneider-Mena, que lo hace por derecha, entonces el extremo por derecha directamente, seguramente empezará a aparecer más dentro. Entonces Edwin lo puede hacer ahí, en muchos momentos seguramente montemos un rombo en la mitad, entonces mantienes el medio centro, los dos interiores y un media punta, y Edwin también lo puede hacer ahí. O montemos un cuadrado en la mitad, con dos medio centros, posiblemente Franco Leiz y Portilla, y teniendo dos media puntas, que perfectamente podría ser Carlos Darwin y Edwin, o algunos otros, ¿no? Pero entonces la variabilidad que nos da tener jugadores como Edwin, pero también como Carlos Darwin Quintero, es increíble. Yo me sueño con ver este equipo en un par de meses jugando realmente bien al fútbol. Bueno, profe, vi la transmisión, la saluda Petizo, buenas tardes, vi la transmisión de Wynn en el partido pasado, y se estaban devanando los sesos en una encuesta que hacían con la gente. ¿Dónde van a tener cabida Carlos Darwin y Edwin Cardona al mismo tiempo? Si el equipo de profesor Lucas, lo que hizo en Águila, bueno, es historia, son equipos intensos, estos son jugadores de recorrido, y la pregunta sería, ¿esto es un verdadero problema para usted? ¿Pensar en cómo ubicar a Sidi Quintero y a Cardona, o es un lujo al final, y es un problema gratísimo para usted? Es un lujo enorme, creo que el problema lo tuvo el partido pasado. Hubiese querido poder tener a Edwin disponible, y lo hubiese puesto de central por derecha, y seguramente que nos hubiera ayudado muchísimo. La calidad de Edwin es enorme, ¿no? Entonces, recuerdo esta pregunta, recuerdo mucho cuando Pec Guardiola asume su primer proyecto en primera división, en 2008, si estoy malo por allá, y él recibe un equipo de Frank Rijkaard, que hacía una temporada anterior había ganado la Champions League, pero que pasaba por un presente muy malo. Y este debate se daba mucho en Barcelona, si Xavi y Iniesta podrían jugar juntos, porque seguramente solo podía jugar uno de los dos. Hoy no hablamos de eso, porque no solamente pudieron jugar juntos, sino que marcaron una época no en el fútbol español, sino en el fútbol mundial. Y recuerdo que Xavi y Iniesta, y Leo Messi, los tres llegaron a ser finalistas del Balón de Oro, tres jugadores formados en la misma cantera, y tres futbolistas excepcionales. Entonces, tener a dos jugadores, en este caso, como Carlos Darwin y como Edwin, es un lujo enorme para nosotros, y seguramente que muchísimos partidos los vamos a ver a ellos juntos en el campo. No se vayan a molestar porque el profesor menciona a Guardiola de nuevo, no se vayan a molestar por eso, que cada que el profesor menciona a Guardiola, hay quienes se crean urticar y se molestan. Bien, puede amar. Pero los que creen que el fútbol se inventó hace cinco minutos, o los que creen que el fútbol... No, pero sumémosle otro más. Al sueño de Lucas, sumémosle a Iago, porque Iago va a estar también, o sea, va a haber un momento en que van a convivir los tres. Vaya problema yo. Los tres pueden jugar en tu equipo, porque una cosa son dos. Está bien, puedes decir que Xavi, Iniesta y Messi jugaron juntos. Perfecto. Pero eran más jóvenes. También hay que tener en cuenta eso. Las edades de estos jugadores, que son tres fenómenos, me refiero a Iago, a Darwin y a Edwin, son tres jugadores muy buenos, pero que tienen edades más avanzadas. Sí, sin duda. Desafortunadamente no tenemos a Iago todavía. Seguramente que él se demorará un poco más. Tarde, septiembre, octubre, seguramente podremos empezar a contar con él y tardará un poco en volver a su mejor punto futbolístico, pero ojalá que nos llegue fino para los cuadrangulares, ojalá para instancias finales o final de Copa, porque yo la verdad sueño con un equipo en donde podamos nosotros tener el balón la mayor parte del tiempo y tenerlo con esos tres en el campo, seguro que nos van a ayudar muchísimo los tres. Si hay algo que me quedó dudando de la rueda de prensa y del partido, fue el famoso, vos lo conocerás porque sos estudioso del fútbol, en los 70 y 80 en la selección argentina de Menotti jugaba a la chique. A la chique era el ayuntamiento sistemático de la defensa para dejar en offside a los delanteros rivales. Vos no, me imagino que no será un sistema porque vos sos un tipo inteligente, no digo que no lo sea Menotti, en ese momento era así, se jugaba así, pero vi en varios momentos que los centrales daban el paso al frente para dejar en offside a los delanteros, y vos dijiste en la rueda de prensa que vos tenías una forma, un método que no querías divulgarlo para no avivar a los rivales. Lo que yo te pregunto es, ¿el adelantamiento sistemático es sistemático o es un recurso que se utiliza en algunos momentos de cada partido? No, son situaciones que los jugadores tienen que reconocer, pero desafortunadamente, claro, al nosotros perder un jugador, tenemos que sacrificar a alguien de arriba, y para intentar recuperar al balón en campo contrario, necesitábamos los tres jugadores de arriba, entonces lo que nosotros hacemos es sacrificar a uno de arriba para mantener los cuatro de atrás. Seguramente si el partido lo hubiésemos estado empatando o perdiendo, no sacrificamos a uno de arriba y decidimos jugar con tres atrás, seguramente con un 1-3-3-3. En este caso pasamos a jugar un 1-4-3-2, sacrificando a uno de los extremos y poniendo a Fecundo más tirado por derecho. Entonces cuando pasa eso, es normal que ya no puedes mantener al equipo contrario en su campo y te meten en nuestro campo. Lo que yo le pedí a los chicos es, por ningún motivo nos vamos a meter nosotros debajo de los palos, cerca de la portería nuestra, hay que aguantar altos porque así, porque esto nos va a ayudar con los balones que entran en la espalda. Y le digo a los chicos ahora siempre, hay VAR, sean valientes que hay VAR. Cualquier situación de fuera de juego se va a evaluar. Y parece que a veces los futbolistas olvidan eso, pero hay que ser valientes y los chicos lo han hecho. Y por eso cuando ellos marcan, creo que son los dos goles que marcan, yo no me preocupo un minuto porque eran situaciones de fuera de juego muy claras que el VAR las va a señalar fácilmente. Nunca hace una pregunta por acá, por este lado, una pregunta por este lado. Joyce Sosa llega y han hablado de otro central. ¿Es necesario ese otro central? O sea, ¿los dos centrales que llegarían son necesarios? ¿O usted qué piensa, profesor? No, idealmente Joyce ya está con nosotros, afortunadamente ya está todo solucionado y ya ha hecho su primera verdadera práctica hoy con el equipo profesional. Entonces lo que intentamos hacer nosotros es tener dos jugadores por posición. En este momento no tenemos dos jugadores por posición en las posiciones de atrás. Estamos usando a Edwin Velasco de central, que lo hace muy muy bien, pero perfectamente lo puede hacer de central o de lateral izquierdo y será uno de los mejores del fútbol colombiano en cualquiera de estas dos posiciones. Entonces si decidimos mantener a Edwin como central, nos falta el lateral izquierdo y finalmente Edwin juega como lateral izquierdo, pero no, entonces nos haría falta ese fuerte central. Por ahí irá lo que podamos entrar. Arriba no falta absolutamente nada ya. Bueno, arriba estamos muy bien. Sí, y lo que no vamos a hacer nosotros es salir desesperados al mercado a intentar buscar a alguien simplemente por reforzarnos. cuando tienes jugadores precisamente como Edwin que te puede ayudar en dos posiciones, como Cristian Arrieta que te puede ayudar por derecha o por izquierda y tienes jugadores en la cantera que te pueden ayudar. Si hay una buena alternativa en el mercado, bien sea central o bien sea lateral, la intentaremos incorporar corporal y si no, bueno, pues es lo que tenemos. Profe, pero ¿cuál fue de los murillos que les acercaron? Que todo el mundo tenía en tendencia a los murillos. ¿Cuál de sus murillos fue que le acercaron a usted? La verdad lo desconozco yo. Sé que los dos futbolistas entiendo que terminaban el contrato y los dos son muy muy buenos, pero la verdad desconozco si en realidad alguno de los dos ha estado cerca de ellos. ¿Pueso Lucas González, el partido con Magdalena, ¿para cuándo quedó? Estaba para el sábado. ¿Para cuándo quedó ese partido con Magdalena? Sí, justo escuchaba ahora que dependiendo de los resultados de Copa quedaría para entre la fecha 6 y 7 o la 8 y la 9. Pero estará por ahí. Casi coger este con pinzas porque no recuerdo muy bien la información exacta. De todas maneras, usted se prepara para enfrentar perdón, usted se prepara para enfrentar a Nacional en Copa Betplay, el partido que viene ahora. Sí, el siguiente partido será Nacional acá por Copa. Es que ese punto iba, profesor. Históricamente a América no le ha dado bola para nada a esa Copa. América queda eliminado y le da lo mismo. ¿Para usted es diferente? Y sobre todo cuando va a enfrentar a Atlético Nacional. No, 100%, 100% que es diferente porque la historia de este club te lo exige. Ahora, lo que nosotros queremos intentar hacer es precisamente volver a ganarnos el derecho de competir en Copa Libertadores, pero no una vez, sino consistentemente. Este club merece estar en ese torneo año tras año. Es difícil, pero lo vamos a intentar. Para eso tenemos que perseguir los tres caminos que tenemos para llegar a Copa Libertadores. Lo ideal sería conseguir la 16 en diciembre, ya estás en fase de grupos. Sin embargo, podrías asegurar, como lo hizo en su momento millonario, asegurar este Copa Libertadores porque la Copa termina primero. Entonces, nos tocó empezar con Nacional. Podría haber sido otro rival, pero en este caso es Nacional y vamos a hacer lo posible por intentar eliminarlos a ellos y seguir con esa ilusión de ganar. Esto es la primera. Este club no la ha ganado todavía. Vamos a intentar nosotros dejar un poquito de legado de ganar la primera. Lucas, ¿es factible, es muy probable que contra Nacional juegue Darwin Quintero que fue reservado en el partido contra Tolima justamente pensando en el partido contra Nacional? Sí, sin duda. Y aquí ya Darwin ya teníamos la idea de que fuese convocado para el partido contra Unión y que jugara por lo menos 45 minutos y ganamos tres o cuatro días más seguramente ya estará disponible. Cuando habla de que sueña con tener a Iago cuando esté a Edwin, a Cidi, ¿hablamos de un 2-3-1? No, creo que esos números sirven como punto de partida para que los jugadores nos entiendan, pero seguramente tendremos flexibilidad suficiente para que el equipo se organice de una forma cuando tiene el balón y de otra forma diferente cuando no lo tiene. Entonces, si tienes cuatro jugadores con mucha calidad para jugar en el medio es posible que los uses o es posible que dependiendo de las características del equipo contrario te adaptes a ellas, ¿no? Entonces, me imagino yo un equipo que se organiza directamente con un portero, cinco jugadores atrás, una línea de cinco, cuatro por delante y un solo punta. ¿Para qué partimos nosotros de tener cuatro jugadores atrás? No los necesitas, no necesitas jugar con laterales. Los hijos tienen un solo delantero, juegas con dos centrales y seguramente montas algo parecido en un uno, dos, tres, cinco. Y ahí tienes cinco jugadores arriba en donde perfectamente te caben todos los jugadores que nosotros tenemos. Simplemente es que el jugador tenga claro cómo se reorganiza cuando perdemos el balón y cualquiera de estos jugadores nos puede ayudar a ocupar espacios o jugarse un duelo directo con algún jugador del equipo contrario. Pero yo pienso que esa estructura del uno, cinco, cuatro, uno o uno, cinco, uno, partiendo de los equipos contrarios de un teórico uno, cuatro, tres, tres, pero que cuando logremos ponernos un campo contrario, pongas los dos extremos muy bajos y realmente es un uno, cuatro, cinco, uno, nos permitirá a nosotros montar un uno, dos, tres, cinco o un uno, tres, dos, cinco y tener muchos jugadores arriba. Teo. Porque además hay que romper, hay que romper, cuando juegan de local en el Pascual, hay que romper el bus que te van a poner, porque te van a poner bus, cuando vos juntas a los talentosos, te van a poner bus y como decía Di Stéfano, no importa que te pongan el bus porque vos puedes meter la puerta por la ventanilla, ¿no? Exacto, pero solamente la metes por la ventanilla si tienes a los Darwin Quintero, a los Edwin Cardona, a los Diago Falque, y de ahí podríamos seguir con Adrián, Víctor, Facundo, son jugadores muy buenos y el partido dura 90 minutos, entonces seguramente que el escenario ideal es que arrancas con unos 60, 70 minutos, pero al minuto 20, al minuto 70, perdón, todavía 20, 25 por jugar, metes a uno que tenga la misma calidad y que esté fresco y así es que se ganan los campeonatos. Teo, la última. Profe, ¿quién es Johnny Yepes y qué referencias tiene él? Perdona. Johnny Yepes. Johnny Yepes. Sí, me dicen que es el nuevo preparador de arqueros suyo, profe. No, no, Johnny Yepes estaba conmigo en Águilas, pero es el entrenador de porteros de Águilas, él no está acá con nosotros. Oiga, yo le tengo una pregunta. Oiga, permítame, le pregunto. Vamos acabando. Sí, ya vamos terminando. Usted habló algo muy importante en la rueda de prensa pasada es ellos juegan de futbolistas en cualquier posición, es decir, no va a ser sorpresa ver a ciertos jugadores en posiciones donde no habitualmente juegan ellos. El profesor Luca González. Sí, sin ninguna duda. Creo que nos tocó hacerlo por necesidad del último partido, ¿no? Nosotros nos quedamos con 10, con un resultado favorable porque si el partido terminaba ahí eran tres puntos que teníamos en el bolsillo y teníamos las dos alternativas, ¿no? Una era sacrificar a un jugador de arriba y meter al otro chico juvenil que teníamos de central en unas condiciones en donde seguramente el otro equipo nos iba a obligar a proteger nuestra portería muy cerca de nuestra área. o poner a Juan Camilo Portilla que es muy fuerte en los duelos y que sobre todo no se asusta en condiciones como estas y no se asusta me refiero al balón no se asusta cuando lo vienen a presionar cerca. Los pusimos a Portilla 45 minutos en realidad fueron 53 minutos y se jugaron ocho de edición y lo hizo muy muy bien. Entonces es una alternativa que tenemos cuando tengamos que ir a buscar un partido puedes optar por poner a Juan Camilo un poquito más atrás metes a otro jugador adelante sacrificas a un central y veremos jugadores que juegan de futbolistas precisamente ayudándonos a intentar sacar ventaja de lo que hace el equipo contral. Oiga, Samitros ¿Cuánto significa Lucas? ¿Cuánto significa eliminar a Nacional? No, muchísimo muchísimo por lo que significa más allá de que sea personalmente lógicamente la ilusión que tienes de enfrentarte a un club por el que pasaste es lo que significa para la gente y la comunidad de América del Cali para el hincha enfrentar un partido de estos son los partidos que todos queremos y nosotros simplemente tenemos el llamémoslo valor añadido que no solamente yo pasé por allá sino que Alexis hizo una carrera ya muy muy exitosa que Carlos Tavares estuvo allá 19 años y no estoy mal me preguntaban ahora por Johnny Yepes no, Johnny Yepes viene Félix Cerna que estuvo conmigo como entrenador de porteros en la categoría sub-20 y sub-17 de Atlético Nacional ahora se suma a nuestro cuerpo tenido como entrenador de porteros exacto Félix Cerna porque Ricardo que estaba acá ha tenido una oportunidad de ir al fútbol de Qatar y ha decidido tomarla entonces necesitábamos reforzarnos en esa área entonces hemos tenido paso por Nacional pero evidentemente como cualquier profesional quieres ganar esto pasa mucho con los futbolistas y también pasa con nosotros cuando sales de un lugar quieres regresar allá y hacerlo lo mejor posible tienes ese valor añadido entonces para nosotros seguramente será especial pero sobre todo para lo que significa como club seguramente que si logramos hacerlo lo disfrutaremos como club en general aún más oiga Sammy Tross usted lo acercó a Sammy Tross al equipo al cuerpo técnico profesional Sammy estaba acá en el club la verdad entiendo que hace un año y medio o algo así está Sammy acá en el club ha trabajado con la secretaría técnica y ha trabajado con las divisiones menores dirigiendo coordinando ese proceso de divisiones menores tengo entendido y el club ha tomado la decisión de que se acerque a nuestro cuerpo técnico es alguien que yo he conocido cuando he llegado acá metodológicamente Sammy se ha formado y se ha capacitado muy bien entonces tenemos una idea de cómo construir los procesos de entrenamiento que son muy muy similares y sobre todo buscando alinear mucho más la comunicación entre primer equipo y fútbol formativo Sammy ahí es fundamental entonces nos ayuda mucho con lo que es traer a jugadores de las categorías sub-17 y sub-20 y que el proceso sea más natural ¿Por qué influyó tanto Paco Seirulo en usted profesor Lucas González que usted dice que ha influido bastante? Sí, Paco es un genio es uno de esos genios que hay en el fútbol que no ha tenido el protagonismo porque no lo ha querido tener él nunca como entrenador Paco es un hombre muy muy inteligente que ha vivido con los mejores él fue mano derecha de Johan Cruyff ya en ese Dream Team que ganó la primera Champions del Barça y después estuvo siempre en el Barça únicamente trabajó en el Barça ya está retirado Paco ya tendrá 35 o algo así pero estuvo en todos los cuerpos técnicos desde Johan Cruyff hasta que sale Pep del Barça continúa con Tito Villanova ya cuando llega Luis Enrique él pasa al departamento de metodología con la intención de estructurar toda esa idea de juego que salía de Rinos Michels que le pasó a Johan Cruyff que Johan Cruyff le pasa principalmente a Pep Guardiola Pep Guardiola ha pasado a otros como puede ser Xavi ahora en su momento y Paco ha sido el encargado de un poco articular esa idea para que no se quede solamente en un puento de entrenador a entrenador sino que sea tangible y que muchos más entrenadores se puedan principalmente en el club en el Barça formar de acuerdo a un modelo de juego que se ha que se ha iniciado años atrás en Holanda pero que el FC Barcelona ha claro oiga Lucas una sola cosa con usted con usted se habla mucho pero voy a hacer una pregunta la última Pati tengo un mundo tengo un mundo pero vamos a hacer una sola pregunta ¿le sorprendió la victoria al Cali? no no me ha sorprendido creo que desafortunadamente el Cali pasa por un difícil momento por lo poco que yo puedo saber porque la verdad no estoy en una posición para saberlo pero que tiene como institución es una institución muy grande y que seguro así use jugadores de su cantera la cantera la conozco bastante bien de trabajar yo tantos años en un puente formativo y sé que ellos han hecho un puesto muy buena bendición profe muy gentil nos desquitamos de tres estamos colgados muy gentil muchas gracias que le vaya bien profe con esa América de Cali muchísimas gracias que estén muy bien buena tarde gracias a San Lucas lo sabes mi querido Mariano gracias a San Lucas Gracias.